¡Muerte violeta de nuestros enemigos! ¡Caminamos con orgullo la seta de la roganza y el elitismo! ¡Muerte violeta de nuestros enemigos! ¡Sonidos en elustral en la remperciaria de serenidores! Vírga de nuestra vida, acenticidad de estar en la luz. Abominación, blasfeme, déficitante ¡Bien! 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 ¡Dime! ¡Atrane de mí! ¡Señor por el infecuario! ¡Dime! ¡Dime! Gracias por ver el video. 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 Gracias.